La editorial de la UNCE está participando de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt hasta este domingo 14 de octubre. Eva Gardenal, su editora, viajó a Alemania para exponer los títulos de EDUNCE en este evento y participó además del Foro Mundial de la Edición Universitaria y la presentación del catálogo de EULAC, la asociación que agrupa a las redes de editoriales universitarias de distintos países de América Latina y el Caribe. En el marco de las actividades de extensión promovidas por la Facultad de Humanidades se llevará a cabo hasta el 19 de octubre el evento Patio Cultural, un espacio para la difusión del arte y la cultura. Hemos pensado en proponer esta idea de este patio cultural que se está desarrollando en esta semana y en la siguiente semana aquí en el patio de la Facultad de Humanidades y que consiste en un recital literario de dos proyecciones audiovisuales que van a estar moderadas por docentes y estudiantes de nuestra universidad, de nuestra facultad y también un recital musical que se va a dar el martes de la semana que viene. Todo esto también va a estar acompañado de una muestra fotográfica permanente que se puede ver en el hall de nuestra facultad y en el pabellón de aulas de la Facultad de Humanidades de la sede central. La idea también es visibilizar tanto el trabajo como diferentes ideas, bueno, trabajo que tiene que ver con cooperativas, con diferentes organizaciones que también hemos invitado a que se sumen y que puedan mostrar sus trabajos. La unidad de atención primaria de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE se sumó a la campaña nacional de vacunación de sarampión y rubeola. Está destinada a niños y niñas de 13 meses a 4 años y las vacunaciones se realizan de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 horas. La campaña cierra el 30 de noviembre. Autoridades de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, quienes organizaron el concurso de monografías y cortometrajes Autonomía para qué, entregaron el material audiovisual al jurado compuesto por Valentina Fioramonte y Antonella Rago Greco, productoras de UNCE TV, y el material escrito al especialista Clemente Dilulo. Cabe destacar que este concurso estuvo destinado a estudiantes de nivel secundario de toda la provincia, invitándolos a producir textos o cortometrajes con la temática de los caudillos y las autonomías provinciales. Los resultados del concurso se darán a conocer el mes próximo. Se llevó a cabo el primer encuentro Tantanacui, una actividad de intercambio cultural que contó con la participación del Consejo de la Nación Tonocoté y la comunidad universitaria. Las jornadas dieron inicio con una ceremonia del pueblo tonocoté en el patio de la sede central de la UNCE. Luego, en el Paraninfo, se dio apertura al acto protocolar. Las autoridades hicieron entrega de distinciones a cada uno de los representantes de los pueblos originarios participantes. Este encuentro fue declarado de interés institucional por la UNCE y de interés legislativo, educativo y cultural por la Cámara de Diputados de la provincia. En la jornada se realizaron talleres participativos y charlas en diferentes ejes temáticos. El cierre se llevó a cabo en el patio de la Facultad de Humanidades en el marco de una ceremonia desahumado desde la espiritualidad indígena. Participaron niños y niñas del hogar Escuela Nº 1 Eva Perón, del Colegio Mutualista Chichilo y de la Escuela Especial Helen Keller Nº 236. Se ofreció un desayuno de cofraternidad y una presentación de música folclórica. El propósito de este encuentro fue realizar un aporte al debate sobre un replanteo político y epistemológico de la educación superior, incorporando la idea de interculturalidad y el respeto a la cosmovisión de los pueblos originarios. La Secretaría Académica de la UNCE organizó el acto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en el patio de sede central. Este encuentro contó con la presencia de integrantes de la comunidad universitaria y los miembros de las comunidades del Consejo de la Nación Tonocoté. En la ceremonia, el ingeniero Héctor Laitán interpretó las estrofas del himno nacional en lengua quichua, mientras que Virginia Lugones, no docente de esta casa de estudios y miembro de la comunidad indígena, compartió unas palabras sobre esta fecha conmemorativa. La Secretaría de la Nación Tonocoté